Usted se puede quedar ahí porque ahora a mí me toca cosas íntimas. Ah, caray, no perdiste. Este es el segmento que es solo para mujeres y los hombres que quieren entendernos. Ahora, yo te dije que te iba a dar una solución casera para una de las señales más claras de que estás pasando por la menopausia, y es el insomnio. También te voy a dar una solución para la sequedad vaginal cuando entras en la menopausia, que es la que esta servidora usa. Entonces, mira, ya dije que lo que más muestra que tú has entrado en edad es cuando tú no quieres tener relaciones íntimas. Es tan importante que tu deseo sexual se active. Cuando tú no duermes bien, estás irritada. Por eso es que te traigo un remedio casero que es maravilloso. Miren esto que tengo aquí. Esto es un té, que esto es una bomba del sueño. Yo no les miento. Estas tres hierbas juntas son milagrosas para dormir. No se lo puede tomar por el día porque se queda dormido frente a la computadora. ¿Qué tenemos aquí? Esto es, vamos a ponerlo por aquí para que lo puedan ver bien. Miren, esto que tengo por aquí es manzanilla. Miren la manzanilla aquí. ¿Le están bien? Esto es manzanilla. Esto que ven por acá es raíz de valeriana. ¿Ok? Raíz de valeriana, manzanilla y esto se llama lavanda. Los tres, los tres, estas tres hierbas relajan, te tranquilizan, te dan felicidad, te dan tranquilidad. Cuando tú juntas las tres, esto es, repito, la bomba del sueño. ¿Qué tú vas a hacer? En una ollita tú vas a poner agua y vas a poner un puñito de cada una de ellas. Y lo vas a dejar por alrededor de 10 minutos, no hirviendo, porque se le seque el agua y no le queda té. Usted lo hierve como 10 minutos a fuego bajito, burmujitas así chiquitas. Luego, le vas a quitar con un colador, quitas todas las hierbas y lo va a echar aquí. Y usted se va a tomar esto, ojo, antes de dormir. ¿Quedó claro? Sí. Ok, bien. Entonces, lo próximo. Aquí va otra cosa. Para la sequedad vaginal. Cuando tú tienes sequedad vaginal, obviamente tú no vas a querer tener relaciones íntimas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la apertura o la entrada de, déjame ponerlo, pongo por aquí, la apertura o la entrada de la vagina, cuando está seca, duele. Cuando el pene va a entrar, número uno, no va a poder entrar. Número dos, esta piel es tan sensitiva. Ustedes lo saben que la piel de la vagina es súper sensitiva, es súper suavecita, delicada. Eso duele. Entonces, tú lo que puedes hacer es esto, lo que yo recomiendo, que yo uso este producto desde hace más de un año y siete meses. Ok. Déjame, acá, acá, déjame ponerle un poquito. Esto es gel lubricante. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted usa el gel lubricante y tú lo pones alrededor, aquí en la apertura, en la piel, fuera de la vagina y también adentro, el pene va a entrar con mucha más facilidad. Porque está lubricado. La razón por la que tú no quieres tener relaciones es porque si duele cuando entra, no vas a querer hacerlo. Pero un gel que te hidrate adentro y afuera, este gel es maravilloso. Les digo, lo llevo usando hace más de un año y siete meses y ha llevado mis relaciones íntimas a otro nivel. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que esto es como una, esto es una lubricación instantánea. O sea, que usted no tiene que esperar, ¿será que me voy a mojar? ¿Será que voy a tener lubricación? Tienes lubricación instantánea. Otra cosa, que el roce del pene va a ser maravilloso. Tu pareja lo va a notar y tú también. Bien, la piel se te va a poner más hidratada y va a estar más suavecita. Bueno, y como digo, va a estar más hidratada. Y más importante que nada, usted le va a decir adiós, goodbye al dolor vaginal. Este gel hidratante... ¿Me está preguntando que a dónde lo consiguen? Bueno, pues el gel hidratante que yo uso lo puedes conseguir en cosasintimas.com. Tiene ácido hialurónico, que es lo mismo que se usa para la piel, para hidratar tu piel. Es en base a agua, tiene el pH balanceado, no tiene parafina, ni glicerina, ni aromas, que lo que pueden hacer es irritarte. Te lo recomiendo, te va a encantar. Tus relaciones íntimas va a ser un antes y un después. Visita cosasintimas.com. Y si usas el código de María Marín, mariamarín30, recibes un 30% de descuento.